bienvenido a un nuevo vídeo de 7-7 retro hoy viene 7 el cocinerito bueno miente pues aquí estamos picando el pollo para hacer los ricos pinchos de pollo que vamos a hacer una receta muy fácil los pinchos son otros países que no saben son estos palillos los rellenamos con carne y con unos vegetales y se hace en lo que le llaman el barbecue así que vamos a darle como les dije ya el pollito está limpiecito son caderas deshuesadas vamos a proceder a lo que es adobar la carne para entonces preparar los pinchos vamos a utilizar lo que es el adobo ajo pimienta y sazón voy a usarle este o para ir echando la carne pimientita muy bien que viene ahí pimientita echamos lo que es sazón aquí le estamos dando ahora ya le echamos sazón una cucharita y vamos a utilizar ají lo que utilizo es este me gusta mucho miente esta receta fácil 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 para que esa mujer no deje de comer a su esposo está quedando la carne madurito a su gusto la sal ahora ya que la carne está adobada la pongo a reposar un rato a lo que pico los vegetales para armar lo que es el pincho yo por lo menos los pico de esta manera miren el corte así mismo va a ser con la cebolla y con los otros pimientos eso es para darle a que la carne mientras se vayan cocinando cojan sabor y más el pincho quede bonito seguimos cortando ahora vamos con el amarillo para el verde porque utilizo los pimientos así en colores porque la presentación se vea bonita que cuando la gente vea el pincho y digan wow que bonito que lindo se ve y ahí te da más ganas de comértelo porque primero se come con los ojos y después con la boca ahora vamos a cortar lo que es la cebolla espero no llorar yo que es un llorón de nada y esto le da un sabor a la carne increíble lo ponemos aquí y seguimos bueno mi gente aquí están ya todos los ingredientes el pollito el pollito los vegetales ahora vamos a formar lo que es el pincho los pollitos, los pollitos, los pollitos los tenemos los pollitos los pollitos lo ponemos corta 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 y metemos el otro tenemos otro pedacito de carne tenemos otro cantito de cebolla otro verde otro cantito de carne cebolla miren qué lindo está quedando miren mi gente qué hermosura cuando vaya a la playa, vaya a río, vaya de camping en su casa, miren ese pincho seguimos montando, sigan montando lo pueden hacer de carne, lo pueden hacer de camarones como ustedes quieran bueno, así están quedando ellos están crudos, se los voy a enseñar hechos, mira que es cosa más linda entonces hay que preparar pancito con ajo para cuando el pincho esté hecho le tiramos un pedacito de pan con ajo y se lo ponemos aquí cuando esté hecho bueno, ahora vamos a pasar al procedimiento del barbie vamos a prenderlo para hacerle esas delicias voy a prenderlo mi gente bueno mi gente, ya está bien calientito y vamos a esperar que caliente bien para entonces proceder a hacer los pinchos bueno mi gente y si ven que mi camisa ha cambiado es que verdad, la calor está demasiado y no soporto la calor estoy aquí afuera pero miren lo que hay ahí miren lo que hay ahí mirenlo, miren que chulería aquí miren que hermosura entonces vamos para allá para hacer esos pinchitos y ya tú sabes con esos pinchitos para que la familia le metan bien duro y así ustedes pueden hacerlo un día como hoy 25 de julio allá en Puerto Rico y saludo a mi gente de Ponce los de Villaflores los quiero mucho mi barrio mi gente saben que a todos a todos ellos saben quienes son no tengo que mencionar ninguno ellos saben quienes son todos los que los llevo aquí y nada y gracias siempre por el apoyo y vamos a seguir haciendo más lo que hay para que se rían gocen, aprendan reflexionen ya tú sabes bueno voy a vamos ahora a lo que es a chequear el barbecue bueno mi gente ya esto está caliente caliente echamos un poquito de eso de esto que me gusta y entonces procedemos ahora a tirar lo que son los pinchos de pollo miren esto que hermoso que rico grande la sombrita creo que no lo deja ver bien pero mira lo que hermoso mira los suculentos pinchos de pollo un saludo al pinchero mayor el nego el tiso lamberti que tiene su negocio allá en minnesota y le deseo lo mejor del mundo a mi hermanito y que dios me lo cuide y que eche para adelante esa gente en minnesota miren cooperen miren mi gente que cosa más linda mira cerramos y esperamos mi gente mira lo que me acaban de traer de salchicha pinchitos mira que cosita más linda esto lo puedes hacer como tú quieras mira mira esto lo vamos a poner aquí arribita lo ponemos arribita aquí ahí está y ahora miren cerramos miren eso es un procedimiento que está a otro nivel y y saben riquísimo ahora vamos a preparar pues yo preparo una como un ajito con aceite con un poco de pimienta poquita para pasarle de brocha le voy a enseñar ya mismito miren gente qué exquisito para pasarle a esos pinchitos o miren 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 la cistita miren 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 para que la carne quede jugosita y siga cogiendo más sabor miren 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 Queda demasiado A mi en lo personal me encanta Mira que cosa más linda Bueno ahí lo dejamos por un rato Bueno mi gente Aquí el primero Miren que hermosura Miren Bueno aquí pusimos la sombrillita Aquí está el pan que vamos a hacer Cuando esto ya esté ready Miren como está quedando eso mi gente Miren que ricura Miren, miren, miren Que ricura Ya esto está quedando al 100 Ahí está mi gente Rico, rico Pues sí mi gente Y quiero mandar un saludo A mis dos fanáticas Número uno Primeramente a mi vida A mi reina Mi Greslián Te amo Grace A ver que abuelo te ama Y a Angelina Lo último Esa nenita es lo último Te mando saludos mi amor Te quiero mucho Dios te me cuide Y pronto vamos a hacer un video Tú y yo Tú veras Miren mi gente Que chulería Allá detrás están Haciéndose los pinchos Voy para allá mismo Que ya mismo esto va a estar Y seguimos Miren esto Ahí está el barbecue Como dice Javier Esto está En la madre Miren que ricura Miren Esto ya está a punto De caramelo Mira que cosa bonita Mira que rico Ahora mi gente Vamos a echarle El barbecue Para que Se caliente con la carne Y ya esta carne Está hecha Esta parte Ahora lo bañamos Para que vayan Cogiendo ese saborcito Mira que ricura Miren Ahí está Ahí está Voy a pasar Esto para acá Ok Este ladito Está más Más bravo Y ahí van quedando Mi gente Ahí van quedando Miren Miren eso Seguimos Montándole Esto es Esto es ricura Para Paladar Mi gente Esto como dice Un amigo Esto es poesía Esto es pura poesía Mira Miren 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 Eso Miren Ese fuego Uh Ahí está Mi gente Ya creo En cinco minutos Por ahí Ya sacamos Esto Y le enseño El resultado Bueno Mi gente Conseguí Un asistente Ahora Miren Como va A partir El pan Mira Que chulería Los ponemos Aquí arriba Para que vayan Calentando Porque ya Esto va a estar Tiramos Aquí Esto es pancito Con ajo Mira Que ricura Madre Allí En la guancha En Ponce Le mandé Saludos A la gente De Ponce Miren Que ricura Mi gente Ahora vamos A Proceder A lo que es El ajito Aceite con ajo Esperamos Esperamos Que eso Caliente Muy poco Que quede Como tostadito Y Servimos En tres minutos Y aquí El resultado De los ricos Y sabrosos Pincho Wow Mira Mira que sabrosura Con su pan Con ajito Sus vegetales Miren que rico Ahí está Bueno mi gente Gracias una vez más Y ya saben Yo me los cuide Hagan bien No me iras a quien Y siempre con mucho respeto Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.